Pompi, me meto pompi, 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 me meto pompi, pompi, pompi y ya, la carretilla ya mujeres cálmense me estabas pidiendo buburrimos, buburricaderitas venga, se la vamos a matear, pura cumpia de la buena dice 1, 2, 3, 4 ¡epa! pura cumpia de la buena ¡Lleva! ¡Carmen! se me perdió la cadenita con el grito de besarme que tu me regalaste Carmen, que tu me regalaste Carmen, que tu me regalaste Carmen, que tu me regalaste ¡Cállate ya sé! como me gusta Carmen por eso no voy a opinarte si ahora te llevo adentro muy dentro de mi pelo Carmen, a ti yo no soré ¡Carmen! ¡Atenidís que yo no soré! ¡Cállate! 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 ¡Carmen! Mi maratita por siempre como de su parte de mi vida como de su parte de mi vida Arme, 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 arme Arme, arme, arme Arme, arme, arme Y te lo voy a pasar para atrás Eres amarillo blanco Y arme, arme, arme Y arme, arme, arme ¡Eso! Oye, cuido Amigo, cuida. Para su mamá, mamá. Oye, cuida. Oye, cuida. A ver, cante. Camilita. Oye, mamá. A la familia roja. Mi hermanito, pato. Señor de bailando, que se viene el viejo. Viene con el sombrero y dice, ¿qué va a pasar? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mi hermanito, pato. Mi hermanito, pato. Mi hermanito, pato. Pato, pato. Quédeme que lo que sea. Lo que sea. A la familia roja. Tamparo, pato. Una familia roja. Tamparo, pato. Tamparo, pato. Tamparo. Tamparo, pato. Tamparo, pato. Tamparo, pato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!